Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les voy a presentar como preparar unas milanesas empanadas. Bueno, para eso vamos a necesitar harina, huevo batido y pan molido. Yo estoy utilizando aquí pan italiano. O pueden usar el plain. Es fácil de conseguir, muy baratito. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo ya mis pechugas deshuesadas. Le puse sazón a gusto, al igual le puse sazón al huevo. Y vamos a comenzar. Vamos a pasar las pechugas en la harina. Luego las pasamos en el huevo. Que quede todo bien cubierto. Y finalmente, en el pan. Que quede bien empanado. Ahora vamos a llevar esto a freír en un aceite bastante caliente. No lo vamos a cocer completo. Y luego lo ponemos en el horno. Bueno amigos, aquí ya tenemos nuestra pechuga ya frita. Ahora la vamos a preparar. Vamos a utilizar la salsa de espagueti de nuestra preferencia. Le vamos a poner salsa a gusto. A mi me gusta con mucha salsa. Sean bastante generosos. Ok. Y le ponemos queso. El queso que más nos guste. Mozzarella, feda, blue cheese. Y el queso que más le guste. En este caso yo voy a usar cheddar y mozarella junto. Le voy a poner bastante queso. Ok. Esto lo voy a llevar al horno a 350 grados por 15 minutos. Ya después de 15 minutos va a estar listo. Bueno amigos, ya tenemos aquí nuestras milanesas listas. Después de 15 minutos a 350 grados. Bueno. Esto lo vamos a acompañar con unos espaguetis. Ahí está. Yo le voy a poner un poquito de whisk cream. Porque me gusta mucho el whisk cream. Y un poquito de pico de gallo. Ustedes pueden hacerlo a gusto de ustedes. Como le guste. Y aquí a nuestro espagueti. Le vamos a echar un poquito de queso parmesano. Bueno amigos. Aquí tengo el plato ya listo. 30 minutos en preparación. Espero que les haya gustado mi receta. Dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.